Triste, me dejas quedarte, triste, como esta canción, lágrimas de amor. Fuiste, tanca tuviste, este corazón, lágrimas de amor. Y de amor, y de amor, no me queda nada. Y de amor, y de amor, no me queda nada, porque no estás. Y de amor, y de amor, y de amor, y de amor, y de amor. Fuiste, ya no creo en nada más, lágrimas de amor. Y de amor, y de amor, y de amor, no me queda nada. Y de amor, y de amor, y de amor, y de amor. No me queda nada, porque no estás. 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 No me queda nada, porque no estás.